Bueno, pues estamos ya en la mesa de representantes de los candidatos, mesa de análisis y de debate también. Representantes de los candidatos a la gubernatura, ya todos conocidos, pero los presentamos de cualquier manera. Empezando por Rodrigo González, de la coalición por Guanajuato al Frente, que aglutina los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática. Guando de la Cruz Uribe Valle, Partido de la Revolución Institucional, representando el candidato Gerardo Sánchez, bueno, Rodrigo, adiós, sino Rodríguez Vallejo, Juan Carlos Oliveros, perdón, iba a decir anti-verdo, del Partido Verde, representando a Felipe Arturo Camarena y a Tales Vázquez, a quien habló bienvenido, porque hace rato que no la veíamos, representando a la coalición Juntos Haremos Historia, que aglutina a Morena, al Partido de Encuentro Social y al Partido del Trabajo, el candidato Ricardo Sheffield. Queríamos preguntarles cómo vino el debate, pero para no centrarme en el tema del formato, de cómo estuvo todo, un poco a estas alturas, cuál es la temperatura de las campañas políticas en Guanajuato. Yo les diré un poco lo que pienso. Creo que no noto una lucha muy franca, un debate de ideas muy profundo, ni tampoco una pasión en esta lucha por la gubernatura, y está siendo superada por la candidatura presidencial. No se nota un debate por Guanajuato. No obstante que en Guanajuato tenemos serios problemas. Si acaso, en esos tres debates que ha habido, pero fuera de eso veo pocas oportunidades de debatir a fondo nuestros problemas. No sé qué piensen, es lo que yo creo, pero, Rodrigo. Sí, creo que el debate hoy en día da oportunidad a la gente de conocer propuestas, el entorno, la personalidad del candidato. De los cinco candidatos a la gubernatura hemos conocido prácticamente qué es los temas que los ocupan, qué les preocupan, cómo abordamos desde las distintas perspectivas políticas y sociales. La temática de Guanajuato es un estado complejo, tiene muchas raíces, conectividades muy complejas, y sonaría fácil de cualquier candidato prometer por ganar votos. Creo que en nuestro caso, Diego, el candidato del frente por Guanajuato, ha sido muy puntual. Ha marcado la agenda cada día lunes, cada semana, cada ocho días. Entonces, proponemos una alternativa ante la problemática guanajuatense. En el debate creo que la seriedad también es importante, no ser improvisado, tener un mínimo de piso sobre lo que uno piensa, sobre cómo, porque los cómos es el problema, es fácil prometer, pero en los cómos es donde se atora la mayoría de los candidatos, incluso a nivel nacional creo que el formato quedó mucho a qué deber, pero incluso les pasó a los candidatos nacionales. Cuando les preguntaban cómo, suena fácil decir que voy a ahorrar 800 mil millones de pesos, por ejemplo, pero el cómo se queda a veces en una situación general. Creo que la gente debe de utilizar estos mecanismos para hacerse llegar de información y que pudiéramos avanzar en cómo voy a votar, hacerlo de manera reflexiva y con torno a las propuestas. Por favor, un minuto y medio, muy bien. Armando. Gracias, senador, buenas tardes. Nuevamente por aquí, saludándonos a los cibernautas. Mira, sí se ven unas campañas diferentes, aquellas campañas de derroches y de actos multitudinarios, y de, bueno, se están acotando, una por la cuestión presupuestal, por lo que se ve, hay algunos que hacen su guardadito para el día de hoy, otros, estamos trabajando en la estructura territorial y lo que es el activismo, cada quien verá su estrategia, pero sí, definitivamente, no son estas campañas apabulladoras. Bueno, ya desde la prohibición de pegar pancartas, pendones y pasacalles y todo eso, bueno, como que el ambiente de campaña se disminuyó en esta, drásticamente en comparación con otras. Pero la lucha y los temas en Guanajuato están. Me sorprende lo que dice Rodrigo, de que Diego marca la agenda. Bueno, si la marca los lunes, todo lo que dice, pues a pegarle toda la semana, porque lo que dice es contradictorio a lo que se está haciendo en Guanajuato. Hay dos temas fundamentales que han destacado en la campaña, en esta campaña en el estado de Guanajuato, la seguridad y la transparencia. Y son, pues lamentablemente para los guanajuatenses, los dos temas donde el gobierno ha sido incapaz de darle una respuesta positiva a los ciudadanos. Creo que esa es la marca que se da. Y bueno, hay los otros temas como el campo, los salarios y el medio ambiente. Pero sí, la campaña no la ha marcado Diego, la ha marcado Miguel Márquez Márquez, con esas dos ineficiencias grandes que en el estado de Guanajuato se quieren, seguridad y falta de transparencia. Incluso es como el sexto pasajero de esta contienda. Juanqui. Sí, buenas tardes. Pues mira, yo diría con relación a la actuación de Felipe Camarena en ese tercer debate, el segundo oficial, que la gente pudo constatar que Felipe es un candidato consistente, que transmite confianza, que da certeza, que sabes qué esperar de él, que tiene una línea muy clara de trabajo, de pensamiento, de propuesta. Creemos que Guanajuato está bien diagnosticado, sabemos dónde están las necesidades y qué es lo que le duele al estado. Y ante eso vemos la resistencia, tanto del candidato oficial como del gobierno, de aceptar esa realidad. Y su agenda poco tiene que ver con la agenda de prioridades sociales, económicas, culturales, etc. de Guanajuato. Y intentar desviar. Hoy se le exige a los candidatos respuestas cuando el estado es el que es el garante de los derechos, es el que tiene a su disposición la estructura administrativa y presupuestal para hacer frente a esas necesidades. Y no podemos seguir evadiendo las responsabilidades que se tienen, ya sea de parte del gobernador o del gobierno del estado y del candidato oficial, con esa agenda que está presentando hoy para Guanajuato, que dista mucho de lo que se ha puesto sobre la mesa por todos los candidatos, por todos los partidos, por la sociedad civil y en general por la ciudadanía. Bueno, hoy vienen con pocas ganas de hablar. Esto nos da la oportunidad de darle más vueltas a temas. Qué bueno, así voy a poder hablar yo. Bueno, lo marcaste en minuto y medio. No, lo marcó cuando empezó. Rodrigo, bueno. Rodrigo y creo que han sido muy coherentes todos con esa. Adelante, Andrés, por favor. Bueno, yo creo que efectivamente la campaña 2018 tiene varias cuestiones distintas que son inéditas. Uno, estoy de acuerdo con que la regulación que se ha hecho de las campañas en la ley electoral y sobre todo en materia de fiscalización, ha hecho transformar la forma en que se hacen las cosas. Sin embargo, creo que los debates son un buen ejercicio. Siempre el contrastar las ideas permite a la ciudadanía algunas cosas. Pero es imposible, imposible en un debate abarcar los temas a profundidad, que es de las cosas que se critican frecuentemente, porque los tiempos no dan para tanto. Y son tantas cuestiones las que tienen que verse que no dan. Pero ¿para qué sí da un debate? Pues para ver las formas generales de los candidatos, para ver quién es el ensayado y que le explican para ese robotito uno. Hay veces que hace señas y ciertas frases en cada debate específicos como muy ensayados. ¿Y quién tiene conocimiento? Bueno, el candidato oficial, que normalmente el primer debate era yo no te voy a fallar y marcaba el corazón siempre. En el segundo debate que hicieron el Consejo Coordinado Empresarial fue de la mano con la ciudadanía. Y ahora me la voy a jugar o me la juego con no sé qué. Es decir, son sus ensayos. Sin embargo, demuestra un poco conocimiento de los temas profundos del Estado. Cuando hablamos en términos, por ejemplo, de educación, pavoroso, pavoroso su participación denota el poco conocimiento que se ha tenido en Guanajuato en materia educativa y que nos tiene en la lona educativa precisamente como estamos en Guanajuato. Ya no sé cómo. Le tocó hacer un perfil del secretario. Yo incluso interpreté quién era. Pero bueno, ha habido dos encuestas públicas asumidas por los medios de comunicación, Correo y AM. No se conocen otras. Pero bueno, se conocen algunas de medios nacionales. Básicamente no cambian las cosas. O sea, el PAN tiene en Guanajuato uno de sus bastiones. Tiene una ventaja importante. Anda rodando los 40%. Depende si se reasignan o no se reasignan votos. Es importante la caída del PRI, que está o en algunas compitiendo por el segundo lugar con Morena, o en otras, como la de AM, francamente abajo, en un tercer lugar. Esto influye en el ánimo del debate. El hecho de que se vea un aparente ganador ya hace que los otros bajen la guardia. El verde, por ejemplo, la soltura que Camarena muestra en estos escenarios, donde es un hombre muy tranquilo, muy ecuánimo. Y no se está reflejando todavía en las encuestas. El verde parece muy bajo. ¿Cómo están apreciando esto? ¿Modifica? Bueno, imagino que ustedes conocen otras encuestas, que yo no conozco, seguramente. Pero este ritmo público, ¿cómo influencia las estrategias? ¿Qué les dice a ustedes? Sí, desde la perspectiva del frente, obviamente no hemos aflojado el paso. Vamos por más. Convenciendo la voluntad de los guanajuatenses. Por cierto, Rodrigo, aporta un poco PRD y Movimiento Ciudadano al voto histórico del PAN. Dicho como acotación. Bueno, hay números, hay encuestas. Estamos haciendo un trabajo territorial en todos los municipios, en todos los distritos locales, con Movimiento Ciudadano. Y como parte del frente en esta coalición estatal, sí aportamos algunos puntos importantes. Y aparte, lo más importante no es la parte electoral, sino la parte de la agenda. Cada lunes, te repito, se viene marcando una agenda importante a favor de los guanajuatenses. Y no es retórica. En el debate, Diego dejó muy en claro propuestas puntuales. Por ejemplo, la creación de la Secretaría del Migrante, de la movilidad humana y de migración. ¿Cómo atendemos a nuestros compañeros, a nuestros familiares guanajuatenses que viven en el otro lado? ¿Cómo fortalecemos programas como el 3x1 o el 2x1? ¿Cómo le damos a Guanajuato una perspectiva de infraestructura de futuro, moderno? La conectividad, la Secretaría de Conectividad, de infraestructura, de movilidad. Concentrar los temas. Entonces, pareciera que son nada más esquemas burocráticos, pero va mucho más allá. O la propia, lo que se ha dicho, que en ese tenor se le ha dado la razón a lo que propuso Felipe Arturo y al Partido Verde. Crear una Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Puede revisar cualquiera de los municipios del Corredor Industrial o conurbados. Y la planeación estratégica del crecimiento de las ciudades en torno al ordenamiento territorial a veces llega a ser desastroso. Por no tener una legislación única y una secretaría que vincule los mecanismos para que los ayuntamientos tengan información hacia dónde deben crecer las ciudades. Y de la mano con el Instituto de Planeación, el IPLANEJ, el Estado de Guanajuato y los municipales. Entonces, todo este esquema para nosotros tiene sentido. Y creo que para la gente también. No veo yo a Diego haciendo caso de los demás candidatos, porque es caer en provocaciones. Al final del día es puntero, somos punteros. Y creo que... Te iba a decir, sí dijo que... Vale más la propuesta que el ataque. Morena Priya, sí les hizo caso esta semana. El primor. Bueno, a ver, vamos a ustedes y la dejamos como negotón. Gracias. Mira, respecto a lo de las encuestas. Efectivamente, hay índices de medición públicos que se han hecho. Y nosotros estamos tranquilos. En una... Decían que íbamos en quinto lugar. Digo, ya vamos a sacar medio punto. Esa no la conocen. Medio punto. Y si la maestra Panal y el verde andaban en dos puntos, nosotros tenemos que sacar menos de un punto para poder estar en el quinto lugar. Situación totalmente fuera de un contexto real. Lo que hay una característica que nosotros estamos midiendo y que estamos viendo es, primero, Efectivamente, Diego, como candidato oficial, subió estando en 40 puntos más o menos arrancó. Su campaña de ahí no pasó. Viene a la baja. Cada que se presenta un debate, cada que hace acciones va bajando, bajando, bajando. Efectivamente, Sheffield tuvo una llamarada y estaba muy abajo. Y era lógico, decía un amigo que tenía estacionamientos, dijo, el día de ayer ya vendí el 200% de lo que tenía. ¿Por qué dices que antes traba un carro y ahora entran dos? O sea, ya duplicaste tu venta, ¿no? Pero eso no te alcanza. O sea, tuvo un crecimiento, sí, pero ya se estancó. Gerardo Sánchez desde el inicio de la campaña, que lo ubicaban en nueve puntos, ha ido subiendo, 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 y ya está en una área de alcance donde podemos estar en la competencia. Esto también va a depender de los números que se den entre Morena. Déjame hacerte una observación. Juan Ignacio Torres Landa, 2012, se quedó a siete puntos de Miguel Márquez. Sí hay de alguna manera un descenso del PRI, de todas maneras. No, bueno, es que tuvo, si no recuerdo, Acción Nacional, un millón cien. 900 mil. El PRI con el verde en su momento que iba en la alianza, nos hicieron 50 mil. Entonces estaba pegada la contienda. Hoy no vamos con el verde. Pero los votos de Morena vamos a ver qué efecto tienen, de dónde van a salir. Porque no son votos nuevos, ahí hay un descenso drástico. Que bueno que Diego esté tranquilo, nosotros vamos bien. Nada más un indicio, si no le preocupara a Acción Nacional, Gerardo Sánchez, porque él lo impugnó primero en el INE, después en el Trife, para que bajara sus spots. Porque están llegándole a la gente. Hoy Gerardo Sánchez quizás no sea conocido como el candidato Gerardo Sánchez. Es como conocido como el señor de los pantalones. El que sí tiene pantalones. Y esto ha repuntado muchísimo. Vamos penetrando a la gente y va llegando. Yo también tengo pantalones. Ni misógeno, ni contradictorio esto. Donde vas y dices, ah, usted es el candidato de los pantalones. A lavar los clases. Porque las mujeres también, si no traen los pantalones, traen aguas bien fajadas. Bueno, ahí está. Juan Carlos. Bueno, mira, yo no quisiera descalificar estos sondeos que tienen poca rigurosidad metodológica. O sea, no lo explican bien las muestras. Digo, es un fenómeno. Pues, si están mal hechas las encuestas, alguien debería decir algo. Porque no se vale. Precisamente por eso no las quiero descalificar. O sea, creo que exhiben cierta metodología. O sea, son sondeos que obedecen a factores diversos que pueden influir en el resultado. Finalmente, nosotros, como te decía en ocasiones anteriores, seguimos haciendo campañas. Seguimos abriendo espacios de diálogo. Seguimos fortaleciendo nuestros proyectos municipales que van muy fuertes. Hoy el verde tiene proyectos ganadores en muchos municipios del estado. Está siendo competitivo en la mayoría de las candidaturas. Hemos tenido buenas revelaciones. Esperamos muy buenos resultados a nivel estatal. Felipe creo que ha demuestrado que es un candidato que le conviene a Guanajuato. Es una persona con toda la capacidad y experiencia para dirigir la administración estatal. Y esta forma, como punto de vista personal, de vertir a la opinión pública información que polariza a la sociedad, que inhibe la participación, que no fomenta o no fortalece la cultura democrática, pues me parece que no nos abona como nuestra cultura política. Creo que se pueden hacer esfuerzos. Deben de reconocer que todas las participaciones de los partidos o de todas las fuerzas son importantes. Que no se puede decir que vamos a la cabeza y no necesitamos a nadie más para gobernar Guanajuato. Al contrario, creo que debe haber una apertura a la pluralidad, al diálogo. Y decir, bueno, efectivamente pueden haber tendencias, pero siempre hay un diálogo y una apertura para finalmente hacer un consenso que necesita Guanajuato para salir adelante, ¿no? Muy bien. Gracias. Pues mira, respecto a las encuestas, pues el fenómeno Morena se está presentando también en Guanajuato. La ola se convirtió en tsunami, es muy claro, a nivel nacional. Andrés Manuel López Obrador va en primerísimo lugar en las cinco circunscripciones, incluida la dos a la que pertenece Guanajuato. Y en Guanajuato está sucediendo algo muy importante. Nunca un partido de izquierda ha tenido el posicionamiento que hoy tiene Morena. Ricardo Sheffield, de acuerdo con una encuesta de áreas que salió hace un par de días, quizás, en estos últimos días, está a cuatro puntos de Diego Sinue. Después de estar, pues, muy por debajo. Y, pues, caballo que alcanza gana. Todavía nos falta la recta final. Hemos estado trabajando muy duro en territorio. La de AM está a 11 puntos. ¿Perdón? La de AM del domingo, 11 puntos. Sí, pero, sí, hay muchas variaciones. Sin embargo, estamos en un claro segundo lugar y subiendo. Somos el único partido que está teniendo realmente un crecimiento, pero un crecimiento de muchos puntos porcentuales. ¿Y siempre que la intención de voto por Morena puede no traducirse en votos efectivos? El viejo tema de las estructuras. Eso lo veremos, porque ahora ya tenemos estructura. Es decir, nunca antes tampoco la izquierda ha tenido estructura en Guanajuato. Hoy sí tenemos. Hoy vamos a tener cobertura de las casillas. No, bueno, eso es otra discusión. Ahorita le toca. Hoy también es como representante de la izquierda. No, lo que pasa es que... Más bien nos confundieron desde antes. Oye, ¿y tú? Y luego nos ponemos de acuerdo a nosotros. Luego habrá que hacer un debate post-elección sobre la suerte de la izquierda en Guanajuato. A ver, un tema que me estaba planteando y se los comentábamos desde que nos invitamos era el asunto del tema ambiental. Porque el deterioro, digo, hay muchos estudios que nos hablan de que el tema del cambio climático es una de las mayores amenazas que se ciernen sobre el futuro de la vida como la hemos conocido hasta ahora. Sobre la vida económica, de la vida social, de la vida política. Lo vemos y todavía vemos la tempestad de Dinón o sincamos. No sé quién vive en León, pero esta semana que pasó secaron sin agua numerosas colonias en la época de este viaje. Nadie da explicaciones, nadie dice qué está pasando. Hablabas a Zapal y contaban mentiras. Pero en el norte del estado también está pasando que la explotación, además exitosísima, de cultivos agrícolas intensivos está dejando sin agua a las comunidades. O sea, alguien tiene que voltear a ver y decir qué va a pasar ahí. Porque a lo mejor no pasen los seis años del próximo gobierno, pero después estarán ocurriendo cosas que hoy debimos prever y hoy debimos analizar. O sea, sienten que a los candidatos les cae ese 20 o no, o andan preocupados por otras cosas. Digo, vamos a hablar con la neta. La seguridad está aquí, está pasando y salen los periódicos todos los días y afecta mucho. Lo otro no sale tanto en los periódicos, pero también es un tema que puede redundar muy gravemente en el futuro. En el desarrollo de Guanajuato, en su perspectiva como potencia industrial, como incluso potencia agrícola. Diego habla del refrigerador de México. Alguien dijo, con este calor, qué bueno, yo voy a votar por él. A ver, empecemos con el tema del medio ambiente en la agenda de los candidatos. Sí, pues como lo mencionábamos, está la creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Bueno, crear una secretaría puede no ser una respuesta. ¿Qué va a ser esa secretaría? Pero por algo se empieza y se comienza. Realmente, para conectar con lo que platicaba hace rato, hay que conectar precisamente, vincular los institutos de planeación con los planes de gobierno municipal. Esto, obviamente, visto desde el ámbito estatal. No hay, al día de hoy, un ordenamiento territorial estatal. Esa es una parte vinculante con el medio ambiente. Es decir, puedes traer muchas empresas, puedes vincular mucho desarrollo económico, mucho fraccionador, mucha inversión. Déjame observarte algo. ¿Hacia dónde? Así puntualmente, digo, como los del debate. Sí. El partido con el que hoy está aliado, tu partido, es el PAN, ha gobernado 27 años Guanajuato. Tú me dices hoy, ¿no hay ordenamiento territorial estatal? Bueno, no lo han discutido internamente con la mesa. Para empezar, no está legislado. Está legislado. Fue la ley que creó la Procuraduría, la que tenemos ahorita, la PAOT. La PAOT, sí. Quizás no tenga los dientes suficientes. No vincula. Pero esto es parte del golpe de timón, Rodrigo. Es parte de lo que se tiene que hacer. Yo creo que es parte de un reconocimiento de lo que no se ha hecho y de lo que se tiene que hacer. Yo vengo representando al candidato a Diego. No vengo representando al gobierno, ni mucho menos. El gobierno estatal tendrá su propio vocero, etc. Yo vengo representando al candidato que propone esto. Y es parte de una agenda de coalición en el frente, donde forma parte Movimiento Ciudadano, el PAN y el PRD. Entonces, es una visión integral, tanto a nivel nacional como a nivel local. Creo que el tema del medio ambiente sí nos preocupa, nos ocupa. Tengo entendido que también había que tocar el tema del agua. Pasando ya de refil al tema. Atenderemos otra ronda, si quieres, enseguida. Del agua, pues, es preocupante que en 10, 15 años no habrá agua. Esa es una realidad. ¿Cómo atendemos el tema? Y ahí es el asunto de Zapotillo, que si quieren lo tocamos en la siguiente. Gracias. Mira, dos frases para cerrar lo anterior. Las encuestas sí, dan un dato. Nada más que Guanajuato tiene el mayor número de indecisos. No hay que perder. De todas las encuestas del país, el número de indecisos en Guanajuato es el más alto. Y esto está mandando un termómetro ahí. Y con Morena, bueno, que dice que tiene estructuras, pues, qué bueno que las tenga, porque las andaba comprando a 600 pesos. Ah, claro. Ahí estaban los módulos, las veces que ha venido, yo ahí lo dejo. Mira, ambientalmente, ¿qué te puedo decir? Tres problemas. Y Gerardo fue el único candidato, y aquí sí lo digo real, en el debate habló. Al hablar de campo y al hablar de medio ambiente, pues, dio propuestas y se vio que es el único que conoce. El que quería hacer el refrigerador, pues, lo quiere llenar de hortalizas. No sabe ni qué onda con el consumo de agua, ni cómo se hace, y no apoya a los pequeños productores. En el caso de Sheffield, usted habló de precios de garantía, subsidios, en vez de hablar de precios de referencia. Gerardo, bueno, su especialidad es el campo y, por ende, lo del medio ambiente. Guanajuato tiene tres problemas graves en medio ambiente. La agricultura ha sido una actividad depredadora en muchas ocasiones y poco sustentable. Y se conoce, sobre todo, porque no ha habido apoyos al campo. Tres problemas fundamentales en medio ambiente. Primero, el agua. El problema del agua, escasea. Gastamos más de la que captamos. Hay un déficit de un 30% cada año. Guanajuato tiene 20 acuíferos. De los 600 que hay en el país, Guanajuato tiene 20, 17 sobreexplotados. Entonces, en el agua, agua contaminada. Nuestros ríos no son, para presumirlos, con nadie. Y esto, bueno, tiene pan gobernando 27 años Guanajuato. Digo, si quisiera, éramos la Suiza de México, pues hubiéramos puesto algunos canalitos para navegar, pero ni a Xochimilco le llegamos. Entonces, problema de agua. Problema de aire. Sí, se vino mucha empresa, pero no se midió la contaminación. Hoy, hay que, Gerardo propuso, empresas amigables con el medio ambiente. Finalmente, tercero, la tierra, la degradación de la tierra. Se propone una reforestación masiva en Guanajuato y no las 50 mil hectáreas que se vienen dando por sexenio. De 500 mil que traemos de retraso, 50 mil en seis años van a tardar seis sexenios. Para arreglarlo, hasta los cuatro sexenios que llevan, pues no le han bastado para hacerlo. Y lo curioso es que Diego todo lo quiere arreglar con secretarías. Yo quisiera que se acabara la campaña porque, si no, al término, vamos a tener ocho secretarías. ¿Ya para qué queremos gobernador? Entonces, yo creo que habría que cuidarlo por ahí. Correcto. Ahí se van las alusiones, pero ahorita regresamos. Sí, sí. Muy bien. Pues mira, sobre el tema del medio ambiente, se enfocó en esa participación en el campo y un tema que está estrechamente ligado, que es el tema del agua. Y quisiera empezar por ahí. El problema... Ustedes son sus maros moldes, ¿no? Así es. Entonces, el problema lo planteamos desde el punto de vista que las políticas públicas en esa materia se han enfocado más en aumentar la disponibilidad de agua o la oferta de agua. Es decir, más pozos, traer el agua desde más lejos, hacer más presas. Y poco se ha hecho, me refiero a políticas públicas desde el gobierno del estado, para cuidar la demanda o los usuarios o cómo se usa el recurso. Es decir, tenemos muchos pozos clandestinos que desfasan la explotación de los mantos acuíferos y las concesiones que otorga Conagua. Tenemos contaminación para la cual no estamos preparados para darle tratamiento. Por ejemplo, en la parte de aquí de León, pues sí se tiene una planta de desbaste, pero no todas las descargas pasan por ella. En la parte de las plantas de tratamiento hay tipos de contaminaciones que vienen de la industria, para las cuales la planta no está preparada. Y hoy esa contaminación está afectando, obviamente, la disponibilidad, pero también la salud de las personas. Entonces, creo que el tema de infraestructura en tratamiento de agua es muy importante. Y otra cosa que tú mencionabas, Arnoldo, es el problema, por ejemplo, en el norte y noreste del estado, de la explotación que tiene que ver del cauce de la extracción de materiales, de grava, de arena, etcétera, que incluso han desviado el cauce natural de la cuenca y que hoy ha generado erosión, ha generado falta de estrategias de resarcimiento ecológico como reforestaciones, etcétera. Hay dos temas que tienen que ver con lo que tú decías, o sea, la extracción de arena de los ríos y las ladrilleras tienen que ver con el crecimiento, el desarrollo y la construcción. Desordenado. Bueno, pero hay un mercado, manda el mercado y no manda la planeación y el equilibrio. Bueno, eso es, por ejemplo, parte de las problemáticas importantes. Se tienen ya documentados casos de leucemia, de cáncer, todo el tema de afectaciones a la salud. Y hoy por hoy, pues no hay una respuesta puntual desde el gobierno como garante de derechos y el tema de la disponibilidad de agua. Bueno, creo que muchos de los sistemas municipales operan en números rojos. No estamos siendo equitativos en el cobro, más bien, pues del costo de la extracción y el suministro de agua. Creo que habría que actualizar esa parte, que también es necesaria. Y sobre todo que la Comisión Estatal del Agua, pues pudiera regular o pudiera mediar de manera más eficiente la intervención de Conagua y los municipios que tienen a su cargo la prestación de estos servicios. Bueno, ¿verdad proponer una Secretaría del Agua? Bueno, pues nada más así. Dos comentarios antes de empezar. Llama mucho la atención que el PRI hable de estructuras pagadas, por favor. Y otras cosas, ¿verdad? En cuanto a pagos. Ahorita andan pagando de 1.500, 2.000 pesos por representante. Por otro lado, Diego, si no hay de repente empieza a hablar como si fuera oposición, me da mucha ternura. Como si no hubieran gobernado y él no hubiera sido parte del gobierno estatal que hoy tenemos. Ha sido el responsable de la política social del Estado en los últimos años, que es evidentemente el talón de Aquiles de Guanajuato. Entonces, bueno, para dejarlo así acotado, ¿no? Respecto a la cuestión de... ¿No dice que disminuyó la pobreza? Ay, por favor. Eso dice INEGI. Sí, sí, eso dice INEGI. Vamos a ver qué dice Coneval, que es el organismo que estudia la pobreza, precisamente cómo se ha aumentado y cómo el 80% de los guanajuatenses son vulnerables de alguna manera. Es uno de los estados más desiguales del país. Y esto tiene que ver también con una política que se enlaza con lo ambiental y con otras cosas. Entonces, Guanajuato no es un Estado sustentable y no es un Estado sustentable ni ambiental ni humanamente. Es decir, el desarrollo económico al que se ha apostado, la política económica que se ha hecho en el Estado de Guanajuato en los últimos 27 años, si bien ha industrializado una parte del Estado, porque no toda, ha generado una serie de problemas colaterales que tienen que ver con esto. La depredación ambiental es pavorosa, porque además coincide, por ejemplo, acá en la zona donde está todo el corredor industrial es una zona de recarga del acuífero o de los acuíferos fundamentales porque es descarga de la sierra. Por ejemplo, toda la zona hacia León, Silao, etcétera, es de recarga del acuífero. Tenemos, en el caso concreto de León, ¿dónde recarga nuestro acuífero de Valle de Señora? No hay dónde, porque la presa del Palote tiene un suelo impermeable. Entonces, no hay dónde. En el sur. Sí, pero además, fíjate, León es una planchota urbana gigantesca que además, de acuerdo con los indicadores internacionales, carece de áreas verdes suficientes. Ya no digas para la recarga del acuífero, sino para las personas, la sana convivencia, que es otro elemento de violencia estructural que se genera en Guanajuato y específicamente en León. Pero vas a Salamanca y es la misma situación. O sea, Salamanca es un calor infernal derivado de la contaminación también del aire. Y entonces, estamos teniendo un problema muy severo de contaminación del aire, de contaminación de agua, sobre todo en la cuenca de la Independencia hacia el norte, pero en general en todo. Y no hay una remediación en materia de suelos. Por ejemplo, vemos acá la zona de San Francisco del Rincón. Ahí sigue todos los residuos peligrosos y demás. No hay una política real que conduzca a Guanajuato a ser un estado sustentable. En Morena, nosotros estamos proponiendo un proyecto que sea sustentable en todos los ámbitos. De tal manera que queremos industrialización, sí, pero que se apliquen las políticas ambientales que ya existen. No necesitamos andar generando estructurotas, porque ya creo que ese día Diego propuso como tres secretarías, no sé cuántas secretarías, cuando tenemos un gobierno inoperante y anquilosado. No se trata de hacer más estructuras de gobierno para emplear a los cuates, sino se trata de generar programas que realmente funcionen. Entonces, tenemos que hacer una planeación que el tema ambiental tiene que ser transversal en todas las políticas públicas y no está siendo así. En el campo, por ejemplo, tenemos al campo de primera y al campo de quinta, porque tenemos unos que concentran no solo todos los beneficios de programas de gobierno. Concentran el agua cuando una gran mayoría se quedan sin nada. Entonces, el campo guanajuatense está en el abandono absoluto para la mayoría. Sí, ya no voy a interrumpir. Les propongo para terminar el tema de la educación, que también se propone al debate. Diego Sinue hizo un perfil de su próximo secretario de Educación y ya habló mucho, repitió varias veces, el tema de mentefactura. Qué bueno que en nuestras palabras es innovación. Si hay un elemento que deja en claro que las secretarías no solucionan problemas es que la secretaria de la innovación de Miguel Márquez no ha cambiado en nada ni ha apoyado en nada el tema de la innovación. Es más, ni presupuesto le dio. Sí, es un presupuesto limitado. Sí, pero en lo que hace una secretaria no hay dinero para repartir. Las universidades ahí están sin recibir el suficiente apoyo todavía. Y es un reto, ¿no? Es un reto para Guanajuato. Es un reto. El tema conectarlo con la innovación, la ciencia, la tecnología, la creación de patentes, cómo vinculas las ideas nuevas. Y la idea de Diego creo que va con esta idea de futuro, moderna. En dejar la parte manufacturera por la mentefactura. Cómo vinculamos a los jóvenes con las empresas, con el desarrollo educativo, con carreras tecnológicas, técnicas que son hoy a la vanguardia. Hoy en día existen posibilidades educativas que no existían hace 10 o 15 o 20 años. El propio mercado va marcando una ruta y es cómo vinculamos esta mentefactura. Me gustaría hacer algunas acotaciones. Por mentefactura, Rodrigo. A ver, explíquenme un poco. Me gustaría antes hacer una acotación de lo que mencionaban los compañeros. Lo digo con mucho respeto. Creo que Antares tuvo que haber sido la candidata y no Ricardo Sheffield. Explica las cosas de manera fabulosa, extraordinaria. Y Tatiana en lugar de... Y entiendo el enojo de la gente de Morena porque Antares no es la candidata. Y también aquí el compañero Armando clarifica de manera que no pudo ser su candidato el tema del campo. ¿Estás destapándonos? Yo creo que hubiesen sido mejores candidatos. Lo explican mucho mejor que en el debate y luego con mucho respeto. Te vuelvo en la flor. Muchas gracias. Igualmente debiste ser por el candidato del frente. Sin duda. Voten por el frente. Entonces, aquí la cuestión de mentefactura es cómo cambiamos la concepción del crecimiento y del desarrollo educativo. Está el problema de la deserción escolar, de la ocupación. Gente que no vincula, no termina la secundaria, precisamente la preparatoria y es la preparatoria a la universidad. Es cómo incentivamos a los jóvenes que va conectado de una manera integral también con el tema incluso de la seguridad, de la paz social. Cómo le damos un nuevo futuro y una nueva esperanza a nuestros jóvenes. Es parte de la mentefactura. Cómo cambiamos esa concepción del desarrollo, de la educación, de la innovación. Y a lo que mencionas del presupuesto de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y Educación Media Superior, me parece que al final, es a nivel nacional, incluso el Producto Interno Bruto es el 1% aproximadamente. Incluso en el debate presidencial se cuatraperon algunas cifras de los candidatos, que va del 0.4 al 1.2%. A nivel Guanajuato, es un aproximado de 80 millones creo que el presupuesto global de la Secretaría, lo cual lo hace muy limitado. Habría que acrecentar el presupuesto y que fuera legislado para que de un 1 a un 2% mínimo fuera destinado a la innovación, a la ciencia y a la tecnología. A parte de nosotros tenemos un candidato, Daniel Malacar, que es un experto en el tema, es un científico, aquí lo han invitado. Y que es parte también de esta dinámica en la cual nosotros aportamos en el frente. Respecto a, me gustaría puntualizarte una de la parte electoral. Pues parece ser que el compañero Alprin se le olvida que gobiernan a nivel nacional. ¿Cómo está el campo devastado? Ellos lo tienen totalmente abandonado, van a las comunidades a amenazar a la gente, a que si no votan por ellos les quitan los programas sociales. Para eso los quieren, pues por eso van en las encuestas abajo del 10%. Eso habla de la picada, de la caída del PRI. No me sorprendería que cuando viéramos otra vez al representante del PRI ya estuvieran en cuarto o en quinto lugar. La gente ya está cansada de... Quedan tres semanas de campaña nada más. Quedan tres semanas, pero bueno, pues van en resbaladilla, van en tobogán para abajo. Muy bien. Gracias. Aprovechaste muy bien tu tiempo, lo diste a todos y ya pasas de repartirse de unos cuantos eloquios. Mira, cerrando el capítulo anterior en lo de las aguas, un detalle que se pasó es las aguas contaminadas en Guanajuato, la sobreexplotación. En todo el estado, todos los acuíferos ya tenemos problemas de arsénico. Aguas. Y eso mata lentamente, lo decía Juan Carlos. Las enfermedades están saliendo. Segundo, sí lo explicó Gerardo también que dijo el problema del agua en Guanajuato es la agricultura. Se consume el 80%, hay que tecnificar el campo, definitivamente está abandonado. Gerardo no aspira a gobernar México. Más adelante, hoy es Guanajuato, entonces que se encargue cada quien de su nivel. Hoy vengo a ver asuntos del estado de Guanajuato. Sí habló de la agricultura con un campo apoyado al campesino, pero del autoabasto, no del corporativismo ni nada de esas cosas. Y dejaste de lado el asunto del zapotillo, que no sé si lo fuéramos a tocar, que entraba en el agua y nada más lo menciono. Aquí me llama la atención que va a ser Sheffield, bueno, ya lo cubrió Andrés Manuel con su manto y posiblemente se le olvide lo que dijo. Él fue un férreo defensor de la presa del zapotillo y ahora los legisladores de Jalisco, pues ya se va a poner de acuerdo y estaban en contra del zapotillo. Y ahora, pues me imagino, como ya es de Morena y ya le cambiaron el chip, ahora ya va a apoyar que ya no se haga el zapotillo. No, pero el movimiento ciudadano es un faro. Gerardo, él está a favor del debate y lo mencionó. Gerardo, bueno, ahí va a haberse conflicto ahí con los morenos. Pero no, en Jalisco no es Morena quien se opone, es el movimiento ciudadano. También en Jalisco tengo la nota donde ellos se oponen y piden que se eche abajo la modificación de ley que se dio en 1995. Ahí lo dejo el zapotillo. Ojalá Gerardo Sánchez dijo, sí, sí lo apoyamos porque es necesario para León por este abatimiento. Y en lo de la educación, me parece muy bien lo que propone Rodrigo. Y sí, creo que ahí Diego sí lo explicó bien. Se aprendió bien el librito que le dieron. Esto lo hizo bien la explicación. El problema que tiene con la educación es que esta mente factura que yo entiendo que, bueno, pues en vez de utilizar la fuerza obrera, pues hay que hacerlos más intelectuales. Estamos en el lugar 28 en el país. Ese es nuestro verdadero problema en educación. Y cómo me viene a decir que ahora sí lo va a hacer si tuvo 27 años gobernando el PAN. Estamos en el lugar 28. Estamos en promedio de educación segundo año de secundaria. ¿Qué es lo que se propone? Subir. Cuando menos garantizar la preparatoria. Y esto va en concordancia a Gerardo Sánchez con nuestro candidato a nivel nacional. Ese es el verdadero problema. Y ahí está en la educación. Es la única manera como puedes sacar verdaderamente de la pobreza. Y no se ha dado. Yo diría, de lengua me como un plato. Todo lo que nos propone hoy Diego, la pregunta es ¿por qué no lo hizo Acción Nacional durante 27 años? ¿Por qué nos tiene en esos últimos lugares de educación? Estamos de acuerdo que hay que mejorar, que nuestros cerebros regresen porque se van por falta de apoyo, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí no hay problema. Y gracias, ahí buscaremos una candidatura más adelante. Hoy seguimos aquí. Y si el campo está devastado a nivel nacional. Un poco armado. Y los programas sociales. Lo que dices de Diego es lo que le están diciendo a mí a nivel nacional. Sí, bueno. Y lo que yo te digo es... Es la doble faceta del PRI. No, no, no. Venimos a hablar claro de lo que está pasando en Guanajuato. A mí me decían ¿por qué en tu ciudad gritas tanto contra la delincuencia si esto es problema federal? No, si quieren voy y les reclamo a España. O sea, ya están así o en Turquía o en Afganistán. Aquí es donde queremos que estén arregladas las cosas. Y Diego y el PAN ya demostraron que no lo pueden hacer. Bueno, yo quisiera abordar dos temas rápidamente. Sobre el tema de educación, nuestro candidato puso sobre la mesa el tema de la infraestructura básica. O sea, de la falta de infraestructura básica para que el proceso educativo se pueda desarrollar de manera eficaz y eficiente. O sea, hoy no tenemos aseguradas las mejores condiciones para que los alumnos y alumnas puedan desarrollarse. Y coincidió con ustedes la maestra Berta Solorzano del estado en que se encuentran las escuelas. Así es. Entonces, compartimos también la visión de Mentefactura. Pero también consideramos que no estamos en ese momento que hay prioridades tan elementales como la infraestructura, los baños dignos, los espacios. Y sobre todo el apoyo al magisterio, que también es muy importante el respaldo a la labor que ellos desarrollan. Eso en materia educativa. En la parte del zapotillo también quisiéramos posicionar que hoy el gobierno ha sido incapaz de resolver un conflicto político con Jalisco. Sabemos que esta reserva de agua viene contemplándose desde los tiempos de Ernesto Zedillo y con acuerdos temporales. Y al cambio de actores también vienen cambios de intereses. Y no hemos podido establecer un criterio que beneficie a todas las partes involucradas. Y aquí la propuesta sería, o más bien la pregunta sería, ¿qué pasa si no se da el zapotillo? O sea, ¿cuál es el plan B? La cortina de la presa está al 90% también. Y hay una inversión impresionante ahí. Claro, pero recuerda, Nodo, que todavía no está resuelto qué va a pasar con las comunidades que se van a ver afectadas. Creo que eso es algo muy importante que simplemente no se puede dejar de lado en esta discusión. Y que forma parte también de los interesados en el desarrollo de este proyecto. Y no podemos apostarle todo a ese proyecto. Es decir, hoy el gobierno no tiene un plan B y nos preocupa. Nosotros sí tenemos un plan B que es apostarle a la prevención de la contaminación. Que es apostarle a la recuperación ecológica de los acuíferos de Guanajuato. Y sobre todo a un programa muy ambicioso de cultura ambiental que nos lleve a cuidar mejor el recurso. A ser un uso responsable del mismo. Y no tratar de poner todo, no me gusta la frase, pero de todas nuestras esperanzas en este proyecto. Sí, eso no me gusta. Es una frase muy castiza. Ya suena como los pantalones. Entonces, creemos que hay que ser más sensatos en los planteamientos que se hacen. O sea, las necesidades están ahí muy identificadas. Las acciones ahí están a nuestro alcance. Y hoy estamos desviando la atención en visiones que no tienen nada que ver con nuestra realidad local y regional. Y la apuesta nuevamente de Felipe es a la certeza, a la experiencia, a no improvisar, a no vender conceptos que suenan bien, pero que no son viables en nuestra realidad. Y apostarle a un futuro responsable. Muchas gracias. Bueno, lo del zapotillo nada más para decir, Morena no tiene diputados en Jalisco, por ahora, porque no se ha dado el caso. Pero, efectivamente, coincido con el Verde en que no se puede estar apostando todo al zapotillo. ¿Y qué estamos haciendo en otras materias aquí? Cuando nos vamos a acabar después el zapotillo y el río Verde y todo, así seguimos al mismo ritmo de depredación en el estado de Guanajuato. Por otro lado, en materia educativa, híjole, para nadie es un secreto que en México completo hay un desastre educativo. Pero Guanajuato se lleva las palmas. Efectivamente, estamos en el lugar 28 y lo dice el PNUD, no lo digo yo, no lo dice en ellos, sino es el PNUD el que dice que estamos en el lugar 28. Guanajuato es líder en privatización educativa. En Guanajuato, el que tiene para pagar estudia y el que no, no. Menos de la mitad de los jóvenes de Guanajuato pueden ir a la preparatoria. Y estamos hablando de Mentefactura, por favor, que además denota el conceptito de Mentefactura, es para, como le han hecho ellos, para la gente que no sabe de educación, ahí te describió su perfil del secretario, un funcionario, así son sus cuates, tenemos un ingeniero del secretario de Educación, es patético, no, 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 Dios, no, no. Ahora sí que Dios nos ampare. Entonces, este... ¿Es dueño de una escuela? Sí, hay muchos dueños de las escuelas que son los cuates del gobernador, ¿no? Pero lo que nosotros hemos visto en Guanajuato ha sido que se dice todo el tiempo, Guanajuato necesita ingenieros, Guanajuato necesita... Y sí, sí necesitamos ingenieros. Pero, ¿qué te parece que la mayor parte de los problemas de Guanajuato son humanos? Y no hay un perfil de trabajo. Las personas que están estudiando las carreras de Humanidades no tienen trabajo. No tienen trabajo cuando tenemos un problema severísimo de despejimiento social que nos está aniquilando porque nos están matando, o sea, literalmente, y necesitamos trabajar en eso. Entonces, se necesita educación en general. Y además, una educación profundamente humana. Porque ahorita estamos fabricando, como al estilo neoliberal, tecnócratas, ahora que sepan manejar las máquinas de control numérico. Cuando hablamos de mentefactura, hablamos de ese tipo de cosas. Entonces, nos vamos a dedicar a la manufactura, mentefactura o lo que sea, en lugar de dedicarnos a que el centro sea la persona y que toda la economía gire en torno al desarrollo humano, que es lo que nos tiene en la situación gravísima que estamos. Bueno, ¿qué les parece un minuto para cerrar? Donde puedan decir lo que quieran, contestar lo que quieran. ¿Cómo un minuto? Bueno, un minuto, un minuto y pasadito, pero ya breve, porque ya se abre. De nuestra parte del Frente, cerramos, concluimos que tenemos la razón desde el principio. Marcamos la agenda, todo el debate, todos sus razonamientos se vierten en torno a nuestro candidato a Diego, un candidato joven con idea transformadora. Con una concepción nueva del modelo de desarrollo del gobierno en el Estado de Guanajuato. Y ahí estamos, en boca de todos. Está la agenda de Diego, está nuestro candidato en boca de todos. Y, obviamente, vamos a redoblar el paso para obtener un triunfo que no quede a lugar a dudas, donde la coalición del Frente por Guanajuato pueda responder a las necesidades de la gente. Haciendo hincapié también a lo que comentaba la compañera Antares, Ricardo Sheffield fue muy despectivo en torno a la gente que vive en las comunidades de Temacapulín, de Palmarejo, de Acusico, porque en el debate con la Coparmex mencionó, pues no importa, son unos cuantos tipos los que viven ahí. Nunca había visto yo un candidato evanderado por un partido de izquierda que se manejara de esa manera, que se viera de manera tan despectiva, que se dirigiera ante la gente, que ha luchado por conservar su comunidad. La presa de Zapotillo es un hecho, está levantada a las cortinas, se paró la obra por algunos amparos, es de 80 a 105 metros, y de eso depende la inundación de las casas, los patrimonios de muchos pueblos. Entonces, sí llamaría a la sensibilidad de la gente que piensa votar por Ricardo Sheffield, en su fondo, en su corazón, él no es de Morena, él está viéndose muy oportunista, montándose sobre un partido que lleva la delantera a nivel nacional sin duda alguna, y que, repito, la candidata tuvo que haber sido Antares. A toda esa gente que está molesta con Morena, pues aquí, en el frente, tienen una cabida, tienen una opción, y que tienen una visión integradora de futuro. O sea, el mensaje es no voten por Sheffield porque era panista, voten por Diego porque es panista. Aquí hay un frente. Está bien, está bien, adelante. Hay preguntas, hay intervenciones del público que nos dicen, bueno, que sí hay un plan de ordenamiento territorial, Rodrigo, también dicen que por qué no todos los partidos se unen para pedirle al gobernador la detención del delincuente con sentido El Marro y sus secuaces, que es el líder del cártel huachicolero de Guanajuato. Ya estamos consagrados. Le echan por resagerar dos años, fíjate si hay algunos, no tienen razón. Tienen 27 años y han estado de Pachanga. Guanajuato es un panteón, dice Sandra Patricia López Aguilar. Perdón, nada más por lo contrario. El plan de ordenamiento territorial a nivel estatal debe conectarse con la parte municipal. Actualmente los ayuntamientos pueden hacer usos de suelo, dar permisos, usos de suelo, sin ni siquiera consultarlo con otras entidades. A eso me refiero con la idea de conectar. Y tiene sentido esta secretaría. Bueno, muy bien. Gracias. Mira, perdón, pero no quisiera quedarte mal con el tiempo. Bueno, bueno, bueno. No sé, Sandra. Sé breve y sustancioso. Yo es muy breve, quiero tomarme exactamente el momento. Ya te lo comiste. Ya te lo comiste. No sé qué pasó. No pensé que en esta mesa, el día de hoy, pudiera estar en algo de acuerdo con Rodrigo y en algo sí salí totalmente de acuerdo. Diego y Sheffield son lo mismo, pan y pan tostado. No queda de otra porque la manera de pensar, no le puedes quitar el chip a Sheffield de un día para otro y dejar de pensar de esa manera. Entonces en eso sí lo coincido. Tampoco se lo puedes quitar a Rodrigo. Aquí está muy claro. Lo hemos venido señalando. Es un oportunista, pero bueno, ahí se dio. Y los dos son la misma cosa y los dos tienen 27 años de estar gobernando en Guanajuato, nada más que hoy se cambian de franquicia. Por eso hemos dicho que el gobernador Marquez Marx tiene dos candidatos. Al que sí quiso y al que no quiso, ahí los tiene a los dos. Lástima por Antares, que ya era la candidata. Quiero decirte también que en el último debate todos los expertos que llevaron, que dieron la explicación de entrada de los temas, todos pintaron un Guanajuato desastroso. Si ahí teníamos a los expertos en las cámaras, en los organismos, y nada más los invitaron para un debate, ¿por qué no los juntó Acción Nacional durante veintitantos años? Tanto gobierno, tanta sociedad como sea posible y tampoco gobierno como sea necesario. Una frase muy ad hoc, nada más para las campañas. Por último te digo, Gerardo sí sabe, va creciendo. Diego va bajando. Sheffield creció, se estancó. Vamos a ver cómo cerramos esto. Yo los invito a votar por Gerardo Sánchez. Es una buena alternativa para Guanajuato. El primero de julio que ojalá se vote por él, porque Gerardo Sánchez sí tiene pantalones. Nadie lo duda, con peinados. Fueron de las mujeres a lavar los trastos. Adelante, Juan Carlos. Gracias. Pues a estas alturas de la campaña continuamos haciendo una reflexión junto con la ciudadanía muy importante, que es todo lo que está en juego en el todo de Guanajuato en esta elección, y en el país en general. Reflexionar sobre si la apuesta por la continuidad nos puede traer progreso, podemos creer en ese cambio de timón que finalmente es inviable con los mismos actores que tienen una historia, una forma de pensar, una forma de actuar, que han tenido la oportunidad de dirigir las políticas públicas y el presupuesto de este Estado, y que hoy se hacen la pregunta del cómo en sus propuestas. Es decir, es inaceptable que tengan hoy dudas sobre cómo atender las necesidades de los guanajuatenses. Nosotros hemos presentado una campaña, como te decía, consistente, encabezada de la persona de Felipe Camarena, que ha contrastado claramente con lo que ofertan los otros candidatos y las otras fuerzas políticas. Él es una persona que está acostumbrada a dar la cara, a hablar de frente, a reconocer cuando se necesita ayuda, cuando se necesita colaboración, y sobre todo a dar resultados a los guanajuatenses. En ese sentido, estamos convencidos que la mejor opción para Guanajuato para que se dé la alternancia del gobierno es Felipe Camarena, sin duda. Nosotros creemos en el movimiento y en el trabajo que está haciendo todas las personas que participan hoy en el Partido Verde, tanto ciudadanos como militantes, y no hay que dejar de lado que hoy hay un gran porcentaje de indecisos que el Partido Verde históricamente tiene un voto oculto que se refleja en proyectos ganadores que estaban mal encuestados o mal medidos y terminan por encabezar las administraciones. Y finalmente es algo que va a pasar, ¿no? Ojalá que podamos platicar después de la elección y analizar los resultados. Sí, estamos en una mesa post-mortem. Finalmente hoy todo es especular y todo es aparentar. Y nosotros estamos caminando con pasos firmes y confiados en que el trabajo y el esfuerzo que está realizando va a dar buenos frutos en el próximo programa de Cuba. Muchas gracias, Juan Carlos. Cerramos contigo. Bueno, pues Morena va a gobernar México a partir del 1 de diciembre y es muy importante para todas y todos los guanajuatenses considerar esto. Nosotros estamos por un proyecto de nación que es superior a las personas, por cierto, porque es un proyecto que nos abarca a todas y a todos, nos incluye a todas y a todos, y todos van a ser beneficiados también cuando gane Morena. Por eso les pido el voto para Ricardo Sheffield y todos los candidatos y candidatas de Morena en sus respectivos distritos, municipios, porque vamos a ganar. O sea, yo creo que es irreversible la tendencia hacia Morena y es muy importante que podamos cumplir con todo el proyecto de nación de la manera más rápida, porque es muy urgente. El cambio es necesario y es muy urgente. Entonces, y nada más, Diego marca la agenda, pero nada más por negativo. La verdad es que cuando uno de esos dice no puede ser, da pavor. Y en el otro sentido, la verdad es que todos tenemos pantalones. Creo que también la maestra Berta y yo tenemos pantalones. Y eso no, o sea, la verdad es que no es garantía. Tenemos ya 27 años del PAN en Guanajuato y más de 80 en el país con el PRI y hemos visto sus resultados. Ya saben cómo nos tienen. Por eso, Morena es la esperanza de México. Desde las botas de Vicente Fox a los pantalones de Carlos Sánchez, este parece un asunto más de moda que de política. Pero bueno, muchísimas gracias. Sigue llegando comentarios. Te van a saludar Jorge Luis Hernández Rivera. Hombre, muchas gracias. Que lo hiciste muy bien. Nos vemos aquí antes de las elecciones todavía, ¿no? El último día. Creo que todavía. Es el cierre de campaña. El viernes 27. Ese va a estar bueno. Muy bien. Muchísimas gracias a nosotros. Muchas gracias. Faltó el profesor Martín del PANAL. Le insistimos para que regrese a la mesa. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buen provecho. Soy Arnoldo Cuellar. Nos vemos mañana a las 13 horas.